Este video está patrocinado por Zambis. Los palillos son una extensión del baterista y es clave encontrar el indicado. El modelo que elijo es el 2B, que es una fusión perfecta entre durabilidad, calidad y precio. Con tu código Nacho10 conseguí un 10% de descuento en tu primer compra. Zambis, palillos de batería diseñados para resonar tu esencia. ¿Qué tal gente? Soy Nacho del Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, el video que les voy a mostrar a continuación fue parte de un vivo que estoy haciendo por diferentes plataformas y la idea principal de esto es hacer una intro, porque no va a tener, porque va a arrancar de la nada. Así que nada loco, como siempre les digo, si les gustó denle like, comenten, compartan, que me sirve un montón, suscríbanse a este canal y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 El alma de los platillos reales, chicos. Este ritmo con el tom de pie... It kills me a little, that's okay, cause I die for you, you know I'd still die for you, you know I'd still die for you. Uh, lindo! Definitivamente tocado por un baterista, el alma que tiene este groove. Oh, you know, I just wanted you to know every reason, hope you really know that I mean that I couldn't see the forest from the trees. Wow, that's crazy. Is it my dream? Is it my second voice? Ah, ese raid me da mil años de vida Como se va esparciendo el instrumental Esos tomes super ahogados Super muteados Qué mambo distinto, ¿no? Super espacial Lo bajamos Qué lindo, boludo Qué flash Qué interesante Su manera de procesar la música en general, ¿no? Los tres temas que escuchamos hasta ahora Tres temas totalmente distintos Con un aura distinta Sí, batas reales Que para mí es re importante eso Y más en estos estilos Fíjense que Qué sutil, ¿no? Que es un platillo real Tocado por un batero, ¿no? Además un platillo fino Que realmente abra bien, ¿no? Para poder hacer este tipo de grud La elección de los Que los cuerpos estén muteados Para mí es todo, loco Es todo ahogadísimo Siguiendo obviamente Laura Sonora Que tiene el tema en general, ¿no? Eso obviamente que es producción absoluta Me encanta Me encanta, me encanta, loco Y su voz Súper dulce Con estas melodías Las voces que va agregando Increíble Me gusta mucho este artista, loco Me parece que es un viaje cada tema Está buenísimo Es todo ahogadísimo